Hola mi gente, youtubera, yo soy Johan Vera y hoy nos encontramos en Missy, compañía de teatro musical. Aquí pasé todas mis tardes, salí del colegio y venía acá a estudiar canto, actuación, baile y todo eso. Pero había una clase en la cual yo le tenía muchísimo miedo, era muy avanzada, era contemporáneo, lírico, cosas que nunca había hecho en mi vida, pero hoy las vamos a hacer. Bueno, aquí pasaba literal todas mis tardes y fines de semana. Ni en ese lugar, hasta la clase a la cual le tengo muchísimo, muchísimo miedo. De corazón voy a tratar de hacerlo bien y ustedes en los comentarios que hay que decir que tal nos fue. Vamos. ¡Vamos! 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 No, no, espera. No, que va. Voy bien. Dios mío. ¿Lo tienen? ¡Sí! ¡Qué fracaso! Roto el corazón, lo llevo en su maleta Espero despertarme y encontrarte de vuelta No dejes Se fueron vuelos a París Encontrará un nuevo amor Es el último vuelo a París Roto el corazón, lo llevo en su maleta Es el último vuelo a París Roto el corazón, lo llevo en su maleta Espero despertarme y encontrarte de vuelta No debí dejarte salir por esa puerta Me dejó solo Me voy en un vuelo a París Porque me vuelvo loco El primer vuelo a París Vuelve amor Vuelve amor Vuelve amor Que me vuelvo a París Que me vuelvo a París Vuelve amor 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 Vuelve amor